Uno en el hueco de la rueda de repuesto y otros dos en los bajos de la parte trasera de un vehículo todoterreno. Son los lugares donde habían sido construidos los dobles fondos que sirvieron de escondite a estos tres jóvenes de origen subsahariano que fueron localizados la pasada semana por la Guardia Civil durante el control de entrada en el puesto fronterizo de Benienzar. Todos ellos fueron auxiliados en un estado de salud límite, según informa el Instituto Armado. La falta de aire, las elevadas temperaturas y la posible contaminación por los gases de combustión provocaron que los jóvenes fueran detectados sin apenas poder respirar ni tan siquiera ponerse en pie requiriendo la presencia de los servicios médicos. Se trata de tres varones de entre 18 y 25 años que dicen proceder de Guinea-Conakry y de Costa de Marfil. Una vez a salvo, confesaron a los agentes que llegaron a temer por su vida cuando viajaban ocultos en estos minúsculos habitáculos.